El pecado, ¿por qué Satanás fue expulsado del cielo? Definitivamente fue la codicia. ¿Y cuál es la razón para no entrar al cielo en el corazón del ser humano? Será nuevamente aquello que nos clarifica y es la codicia. Entonces, tenemos un problema. La codicia nace con nosotros y es una guerra diaria la que tenemos para vencerla. En el capítulo 14 del libro La Verdadera Riqueza, aprende cómo vencer la codicia con el fruto del amor, con la presencia del Espíritu Santo. Aprende a amar más a Cristo. Que el Señor te bendiga, porque este capítulo te va a ayudar mucho a entender cómo llegar al reino celestial. Que el Señor te siga acompañando. Gracias por ver el video.